Muy buenos días, hoy es lunes y estamos iniciando una gran semana cargada de bendiciones, ¿verdad? Bueno, hoy 28 de abril nuestra matutina se titula Saúl Y en primera de Samuel 9, 1 al 2 dice lo siguiente Habla un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis Hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también Benjamínita Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era un buen mozo Y apuesto como ningún otro de Israelita, tan alto que los demás apenas les llegaban al hombro La historia de Saúl, como la de todos los seres humanos, está marcada por momentos Situaciones que parecen mínimas, pero que sumadas dan como resultado una vida Lo primero que llama la atención en la historia del primer rey de Israel es su genealogía Su padre era muy respetado, Dios conoce tu presente y también conoce tu futuro Pero no por eso, deja de darte oportunidades únicas, personales y específicas para ti Lo segundo que me llama la atención es como Dios mima a sus amados Por más que sabe que no es lo mejor para ellos Queda en claro en el relato bíblico que no era el plan divino que Israel tuviera un rey Pero el pueblo quiere un rey, entonces Dios en su amor no les da a uno cualquiera Les da el que el pueblo habría elegido de haber podido Lo tercero que me llama la atención y donde quiero detenerme más hoy de mañana Es en el hecho de que a veces nos preocupamos por burras Cuando Dios nos está ofreciendo un trono La inmediatez es un problema Estamos inmersos en la cultura de lo inmediato Mientras Dios nos busca para ungirnos como reyes Nosotros seguimos corriendo detrás de nuestras burras Colocándonos el nombre que quieras Dales el tamaño que te guste Píntalas del color más increíble Pero seguirán siendo burras El problema es que nos interesamos más en la suerte de los bichos perdidos Que en lo que realmente tiene importancia y valor desde la perspectiva de la eternidad Lo más increíble de la historia de las burras de Saúl Es que cuando el futuro rey del pueblo de Israel le da tiempo al hombre de Dios Se entera de que su búsqueda era innecesaria E inútil Las burras ya habían sido encontradas Amiguitos Estamos perdiendo tiempo corriendo detrás de cosas sin sentido ni importancia Yendo detrás de los problemas que ya están solucionados Buscando burras que ya fueron encontradas Cuando hay un Dios que está queriendo convertirnos en reyes Meditemos en estas hermosas palabras Y aprendamos cada día a confiar más en Dios A dejar todo en las manos de Él Porque Él siempre tomará las mejores decisiones Y nos dará lo mejor para nuestra vida Es mi deseo que hoy tengas un día excelente Cargada de grandes bendiciones Soy Karen Santos Y recuerda que estas matutinas llegan gracias a Radio Voces del Alba La Radio de Jesús Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!